Fuera de la cancha, Israel Jiménez e Irán Mier son grandes amigos. En el terreno de juego, los futbolistas regiomontanos defenderán con toda la camiseta de su equipo en el Clásico. Los jugadores compartieron el tradicional cabrito al pastor y hablaron sobre las expectativas para el decisivo juego del próximo sábado entre Tigres y Rayados. Desde entonces nos hemos llevado muy bien siempre que voy a la selección, yo creo que es con el que más platico, me junto y sabemos que la competencia es dentro de la cancha. O sea, vemos aquí en la ciudad el ambiente que se vive y nos conocemos y bueno, también es ayudado que nos llevamos muy bien y los gustos que tenemos también. Puede ser que nos ayude y nos guste, pero bueno, esa es la amistad que llevamos él y yo, es muy buena. La estadística dice que Rayados tiene ocho Clásicos sin perder. Tigres tiene cuatro partidos sin poder meterle gol al Monterrey. Sobre todo, el equipo que pierda prácticamente se estará despidiendo de la liguilla. Nos han dado las cosas, nos han dado las cosas. Hemos salido con victorias, con empates y esperemos que no sea la excepción. La verdad es que ya nos toca ahí ganar porque sí, sí hemos ahí empatado y perdido partidos que teníamos ahí. Imágenes de Miguel Ángel Roque, Raúl Villarreal y Tomás López. Telediario.